¿Qué es Diego Parraga Moscoso? A ver, buenas buenas, mi nombre es Diego Parraga Moscoso en esta oportunidad vamos a mostrarles un instrumento de física denominado electroscopio este electroscopio consta de ok, nuevamente, buenas, mi nombre es Diego Parraga Moscoso vamos a presentarles ahora un electroscopio de forma circular tipo reloj aquí hay unos vidrios un vidrio que está rotulado en grados 0, 10 grados, 20 grados, 30, 40, 50, 60 grados está rotulado, ¿cierto? ok claro, entonces hasta aquí hay 60, obviamente hasta acá es 90 está bien y así ¿no? aquí hay una aguja miren, este equipo aquí detrás tiene un tornillo que debe estar ajustado ajustado para que no balancee tiene que estar en un lugar plano, nivelado ¿por qué? porque para que la aguja pueda chocar, pues miren, ¿qué pasa si está así inclinado? ya está marcando unos grados y no corresponde ¿no? entonces la idea es que esté en el punto en el punto correcto del 0 marcando como inicio ¿está bien? y una vez que está en el punto como 0 entonces este va a poder energizarse va a poder captar la carga y en función a la carga por repulsión va a este va la aguja se va a repeler hasta una cantidad de grados ¿cierto? digamos que esto está va a ser es el elemento de frotación esto de acá es un elemento metálico acerado y esto de acá es un elemento de PVC ok que al ser al ser frotado pues va a obtener una carga determinada y esta carga lo va a transferir por este medio ¿está bien? y al cargar ambos elementos aquí tanto la aguja como la platina fija por este repulsión de cargas iguales este va a tender a subir a subir y va a formar un grado obviamente hay todos unos cálculos que acompañan a este electroscopio una gran cantidad de cálculos que ya está en otro video está junto sería bueno que lo revisen también de manera tal que puedan hallar el modo de uso entonces voy a frotar aquí y voy a colocarlo en este punto vamos a ver que sucede ¿está bien? voy a frotarlo con este papel ok inicio la frotación ok ahí estoy frotando el ¿cómo se llama? la varilla y esta frotación hace que esta varilla se cargue yo lo estoy agarrando desde de la parte del hierro para evitar su descarga hago su frotación y luego lo voy a pasar nada frotado hacia el electroscopio que va a medir justamente la cantidad de concentración de carga pero en función a los grados en el que va a repelerse la aguja ambos del mismo de la misma carga uno al estar fijo y el otro al ser móvil pues por cargas igual lo va a repeler a una cantidad de grados obviamente este tema de cálculos pues es interesante y se va a apuntar ¿no? mira ya está frotado ahora ahí está y miren la agujita voy a acercarme y este empieza a levantarse ¿cierto? ¿ves? una cantidad determinada crea un ángulo ¿no? en este caso crea un 10 10 grados ¿está bien? lo que indica que aquí hay un efecto de repulsión ¿no? es hay una carga hay una cantidad de carga calculable y todos esos ejercicios pues obviamente de alguna forma este ya con su profesor de física van a poderlo ver van a poderlo observar y van a poder describir también de mejor manera este fenómeno ¿no? y sus cálculos correspondientes ok entonces las junto lo que sigue gracias gracias